Música Culmina otra temporada, tú creíste en nosotros y por eso estás aquí en estos momentos, nos has dado tu apoyo incondicional año tras año, juntos hemos disfrutado de grandes emociones y hemos festejado a lo grande, al igual hemos sufrido las derrotas, hemos estado juntos en las malas y nos hemos unido para superarlo, nos hemos levantado para seguir adelante y no descansar hasta lograr lo que queremos, conocemos nuestro compromiso y hemos seguido trabajando fuerte para conseguir el ansiado campeonato. Amigos aficionados, gracias por acompañarnos en esta temporada, por esos gritos, por esos momentos de ruido, gracias por tu apoyo, gracias por todo afición. Música 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 Música